¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Entre los accidentes caseros más frecuentes, más recurrentes en niños menores de 5 años está el atoramiento con cuerpos extraños. Conocer las maniobras para auxiliarlos puede salvarles la vida. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que tienes que administrar primeros auxilios a un bebé atragantado, es importante que estés preparado. Por eso, mucha atención, padres de familia, papás y cuidadores, porque hoy queremos aprender qué hacer, cómo actuar en caso que tu hijo sea Tori. Bienvenidos, así comenzamos En Directo. ¿Sabe usted qué hacer cuando un bebé, un niño o un niño se atora? ¿Cómo ha reaccionado cuando se le ha presentado esta situación? Con esta pregunta salimos a la calle y esto nos dijo la gente. Vamos a comenzar a poner este tema así en contexto. Una vez me bebé cuatro meses, yo le estaba dando el tetero y no sé, se atoró por algún motivo, se empezó a poner como morado y yo lo que hice fue insertarle el dedo, pues fue lo primero que se me ocurrió, insertarle el dedo y pues así fue como él, como que expulsó esa leche que se le fue como por otro lado. Hay que tomarlo y ponerlo en la rodilla, poner el estómago boca abajo y hay que darle golpes fuertes en la espalda para que él pueda desatorarse. Uno lo debe voltear boca abajo, hacerle presión un poco en el estómago y darle golpecitos suaves en la espalda, hasta que él expulse con lo que se haya atorado. Normalmente la experiencia que tuve es levantarle los brazos para que pueda entrar el aire necesario a su organismo y o en su defecto se le golpea en la espalda. Sería digamos apretarle aquí al estómago con fuerza y sacudirlo para que salga lo que le haya quedado atorado en la garganta o pegarle en la espalda. Una vez se me atoró la niña, ella estaba como enfermita de gripe y se atoró y se le pasó como una flema, eso fue terriblemente porque yo me asusté, me desesperé y le espiché el estómago y fue como la solución. ¿Qué hacer ante un atoramiento? ¿Cómo conocer un atoramiento? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son las señales y los síntomas que nos dan nuestros hijos para nosotros poder determinar que hay algo que está sucediendo allí? ¿Cómo reconocer este accidente? Y lo más importante, ¿cómo es que tenemos que reaccionar? Para hablar de este tema me acompaña hoy Catalina Benavides, ella es médico y pediatra, es además mamá de Juan Francisco, de Florencia y de Enzo Pablo. Catalina, gracias por acompañarnos hoy en día. Gracias, Luz Helena, por la invitación. Bueno, los invito inmediatamente para que por favor nos llamen y participen de este programa para que le hagamos todas las preguntas que tengamos a nuestra especialista que la tenemos aquí y la vamos a tener por media hora, media hora del programa que vamos a tener el día de hoy. Así que participe ya, 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y 5226 para que hablemos de esto, cómo actuar en caso de un atoramiento en casa, cuáles son esos primeros auxilios, qué es lo que tenemos que hacer. Y Catalina, yo quiero que empecemos explicándole a la gente qué es un atoramiento, cuándo se habla de que hay un atoramiento. Bueno, pues bien, Luz Helena, un atoramiento es el evento en el cual la vía respiratoria del niño o del recién nacido queda obstruida en, o sea, en un 100%, eso es un atoramiento. Lo podemos reconocer porque presenta unos signos muy importantes y son ausencia de tos, o sea, el niño no puede toser, no puede llorar y se encuentra morado, cambio de coloración. Esas son las cosas que nos van a hacer pensar que está obstruida 100% la vía respiratoria. ¿Qué pasa? Que en algunas circunstancias la vía aérea se puede obstruir no en un 100%, sino en un, digamos, en un 50%, o por un objeto o por lo que sea, por un alimento. Que se fue, cogió un rumbo diferente de ser la vía digestiva. Entonces, si a ese atoramiento o esa obstrucción, que no es completa, sino parcial, le damos el tiempo de que el niño tosa, que es el mecanismo de defensa, probablemente haya una desobstrucción y sea, ahí completemos todo el proceso de la obstrucción. Esas señales son las mismas si es un recién nacido o si es un niño ya mayor de 2 o 5 años, son las mismas. Son las mismas, exceptuando porque el niño más grande se va a llevar las manos al cuello. Este es el signo universal de atoramiento de los adultos y de los niños ya más grandecitos. Sí, doctora Catalina, ¿qué estadísticas o qué datos, qué porcentaje tienen ustedes de este tipo de casos? Yo veía unas cifras que son realmente, no son recientes de medicina legal en cuanto a muertes, pero quiero que usted me las actualice. Son realmente alarmantes, es realmente importante, es la primera causa de muerte que es prevenible, 100% prevenible, porque al haber un evento de atoramiento y yo sé reaccionar, es hasta ahí llegó el destino, pero cuando el atoramiento avanza y cuando la injuria o el daño avanza, realmente ya los daños y las secuelas van a ser muy importantes y el proceso pues va a cambiar su rumbo. Entonces, repítame las cifras por favor, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Más o menos? Más o menos, en realidad, digamos que estas estadísticas colombianas no te se decide, pero sé que más o menos 360 por cada mil pueden ser, o sea, niños que se han atorado pueden ser prevenidos. Ok, o sea, esas son cifras de Estados Unidos, de Norteamérica, porque acá en Colombia pues no lo tenemos estudiado 100%, pero sí es muy, muy frecuente, es muy frecuente, o sea, la consulta en realidad es una cosa muy frecuente, algo similar. A propósito de esas consultas que tú, obviamente, pues, hace parte de tu trabajo, aquí, digamos que antes de cámara me contaba la experiencia de una mamá, que quiero que la compartas con todos nosotros, porque obviamente es una situación que nos podría pasar hoy, mañana, pasado, a cualquiera. Te cuento que es muy frecuente, yo empecé esto, el tema de educación a padres y a cuidadores, precisamente porque ha quedado una huella muy importante en mi corazón. Esta relación que te voy a decir es una relación muy cercana que tengo con una bloguera, que ella escribe el caso de su hijita, mientras ella se encontraba tendiendo la cama, organizando como la casa. La chiquita la tenía sentada y no sabe, en realidad, no se dio cuenta que había un paquete de maní que su hijo más grandecito había dejado, o que alguien en la familia había dejado olvidado. La niña se mete el maní a la boca y ella voltea a mirar, no la escucha llorar, porque no se dio cuenta. Fue sencillamente que la miró de pura coincidencia. La mira y la encuentra realmente sin llanto, morada y seca. No tenía ni idea qué hacer, gritó el portero, pasó una persona en moto, que era un policía, casualmente, y sé que reaccionó muy bien porque no estaba como en el contexto del estrés. Porque yo te cuento, cuando uno está tan asustado, no es capaz ni de llamar a la ambulancia, ni de marcar uno, dos, tres, que es tan sencillo en realidad, pero no es capaz. Entonces, recuerdo que ella me dice, no, es que el señor reaccionó súper rápido. Le dije, claro, porque él no estaba en contexto de tu estrés, de tu estrés de mamá, porque no sabías qué hacer. Y mucho menos porque no estabas entrenada. Y eso es lo importante, Catalina. Yo creo que el programa de hoy lo hemos querido hacer precisamente para poder saber qué hacer, porque es un tema que realmente angustia a todos los papás, a todas nosotras, digamos, como mamás, nos angustia no saber qué hacer, no estar preparados para un caso de estos, ¿cierto? Precisamente hoy estamos acá en directo hablando sobre este tema y quiero saber qué está preguntando la gente a esta hora en la calle. Si es pertinente darle a un niño que en el momento que se está ahogando, darle un vaso de agua, ¿cuál es el auxilio inmediato? Bueno, de los primeros auxilios vamos a estar hablando más adelante, además lo queremos hacer muy visual y muy práctico. El tema del agua. ¿Se le debe dar agua en ese momento o eso empeora la cosa? Recordemos que si el niño está tosiendo es el mecanismo por el cual él se está defendiendo. Él está presentando un atoramiento o pseudo-atoramiento, digamos un atoramiento parcial, y se está defendiendo, está tratando de expulsar de la vía aérea lo que está ahí, que no debería estar. Entonces, si yo le doy agua, voy a entorpecer ese proceso en el cual él está tratando de expulsar, ¿sí? No, si el niño está tosiendo hay que animarlo a toser. Toce, 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 tal vez un par de palmadas en la espalda está bien. Con respecto, en ese caso del agua, realmente no es un caso de atoramiento real, porque cuando yo veo un niño morado, negro, que está haciendo así, o que no respira, no llora y es probablemente el último que voy a usar. No es la impresión que uno tiene. Sí, el agua es más bien como que a uno se le ocurre cuando alguien tose y tose y tose y continúa tosiendo. Bueno, y ese es otro contexto diferente, bien diferente. Y el tema de meterle, ahí lo veíamos en una de las personas que entrevistamos en la calle, con nuestra cámara que decía que meterle el dedo en la boca. O sea, ¿eso lo debemos hacer o no? A esto le podemos... O es de los errores típicos que cometemos. De los errores típicos que cometemos. Tú no puedes hacer un rastreo, o sea, tratar de buscar y enganchar, porque no sabes si lo que estás haciendo es avanzar más el objeto. Y resulta que la vida de ellos respiratoria tiene, digamos, un diámetro, mucho más pequeño que el del adulto. Si yo trato de meter un dedo para arrastrar, es probable que lo que yo haya es dilatar un poco y empujar, taponar del todo. Esta vía que está tratando como de expulsar. Entonces, de ninguna forma, de ninguna manera y en ningún caso, hay que hacerlo sin visualización. Si yo sé visualizar la vía aérea, que es lo que vamos a aprender hoy, si yo sé detectar que es un objeto que yo puedo arrastrar, lo puedo hacer. Bien, tengo curiosidad de saber cómo terminó la historia de la bloguera. Bueno, resulta que ella, de casualidad, ella vive muy cerca a una IPS, era de día, entonces estaba en la atención. Un médico, creo que era un médico de adultos. El policía entró gritando, sale el médico y ella le tira la hija. Ella dice que no recuerda bien qué sucedió, pero él se encierra y seguramente le hace alguna maniobra de las que vamos a aprender. Y la salvó. Digamos, la salvó, era un maní. Bueno, vamos nuevamente con pregunta de la calle. ¿Cuáles son los primeros auxilios que deba hacerle a mi hijo si se atora? Bueno, ya vamos para allá, ya vamos para allá. ¿Cuáles son esos primeros auxilios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Lo vamos a hacer de una manera muy práctica para que nos quede lo más claro posible. Tú vienes hablando del maní hace rato. ¿Cuáles son los tipos de atoramientos o las cosas con las que los niños más se atoran? Con más frecuencia resulta un poco, bueno, no sé, es paradójico, porque digamos que las frutas, y cuando inician la alimentación complementaria, es un momento que particularmente aumenta estas cifras de las que estamos hablando de atoramiento. Entonces, son momentos en los que hay que tener muy puntualmente importancia y muy puntualmente establecido qué hacer, porque es un momento de la vida en el cual se presenta con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué es? Uvas. Las uvas, digamos, se pueden dar, pero no enteras, porque ningún niño está en su particularidad de sus dientes, no está en capacidad de triturarla completamente. Y creo que ni tampoco a mitad, porque la mitad también resulta siendo un pedazo grandecito. Resulta siendo grande, en realidad, las uvas, pues, se pueden omitir o poner en cuarto, si está ya bien. Las uvas, el maní, el maní que venimos hablando, el maní se puede dar y sus propiedades son buenísimas. Pero el maní se puede dar, pero partido. El mantequilla de maní. Porque, digamos, tiene una fuente de vitaminas y minerales increíble, pero lo podemos dejar para más adelante. Bien. El maíz pira. El maíz pira, yo, en realidad, les digo a los papás, le quieren dar maíz pira, está perfecto, pero siempre y cuando usted sepa cómo es atorarlo en el caso en que se atoque. Otra de las cosas son esas gelatinas, que son así pequeñitas, que vienen para destapar y que animan al niño que haga una succión para comerla. No sé si recuerdan, están prohibidas en muchos países, en este país aún las venden. Esas gelatinas están, tienen un alto riesgo porque hace uno una succión. Sí. Y en muchos casos se ha ido completita. Y a una gelatina no le entra nada. Es súper difícil. Claro, porque viene como, sale como el pedacito de la gelatina completo. Exactamente. Entonces hablamos de maní, de uvas, de gelatina, de maíz pira y también de salchichas. La recomendación en realidad es que las salchichas no aportan gran cosa. Nutrientes, esa es la verdad. Pero bueno, si hay una fiesta o un momento en el cual nosotros decimos, bueno, una salchichita, está bien, pero en media luna. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está moviendo este tema en redes sociales? Si hay mamás que ya están allí como reaccionando sobre este tema, Gustavo, lo doy paso a usted para que me cuente. Así es, Luz. Buenas noches para usted, nuestra invitada y por supuesto nuestros televidentes que nos acompañan ahí. Todas las noches en el directo de Canal Capital. Recuerde participar a través de nuestras redes sociales usando la etiqueta en Directo Capital. Y vamos con esta pregunta, esta ronda de preguntas y opiniones con nuestro televidente, arroba Alexander Gasca M. Él nos pregunta, ¿qué indicaciones le puedo dar a mi hijo si está solo en casa y se atora con algún alimento o líquido? Alexander, gracias por participar en nuestras redes sociales. Recuerde, utilizando la etiqueta en Directo Capital. Nuestra siguiente televidente es arroba Paola Gómez. Quisiera saber cuáles son esos alimentos no recomendados para niños menores de 5 años. Esto para prevenir que se ahoguen. Esto fue todo en nuestras redes sociales. Sigan ustedes participando en nuestras redes sociales, arroba Canal Capital, Periscope y Facebook Live. Feliz fin de semana para todos. Luz Helena, continúe con nuestra invitada. Ay, me falta. Muy bien. A propósito de esos alimentos no recomendados que ya Catalina nos los había mencionado, me viene a la cabeza las monedas, Catalina. ¿Qué tan peligrosas son las monedas que ellos tienden a llevársela a la boca enseguida? Bueno, digamos que las monedas tienen una particularidad y es que como son planas, ellas pueden quedar, digamos, hacia la mitad del esófago, pero, digamos, ocasionar un mecanismo de obstrucción no completa, parcial. Hay que sacarlas, sí. Es una emergencia médica, por supuesto. Aquí, digamos, que entra otro tema muy importante, que es el parecido de la moneda con la pila que es plana, la pila de botón. Esta pila es un peligro inminente. Máximo de tiempo para extraerla y que no deje, digamos, mayor problema, son cuatro horas. Pero entonces es bastante corto el tiempo que tenemos para conseguir un gastroenterólogo que le haga una endoscopia, que le extraiga un cuerpo extraño. Eso es, digamos, el problema. Pero como tal, la moneda de la que estamos hablando puntualmente, sí hay que sacarla, es una emergencia, pero que nos va a dejar respirar, que es el problema de los otros cuerpos extraños. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Nosotros tenemos acá este personaje que lo hemos querido traer, pues porque hace las veces de un bebé, ¿cierto? Y, Catalina, yo quiero que tú nos expliques con este bebé que tenemos acá en el estudio qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar, se presenta la situación y queremos hacerlo realmente muy visual, muy práctico, que la gente vea los detalles, cómo se pone la mano, cómo se debe tomar, cuáles son las partes del cuerpo que uno tiene que sujetar, hacer fuerza, en fin. Vamos ya como a la práctica entonces. Lo primero que les voy a comentar de Linda, que me la prestó mi hija, es que los bebés que son muy pequeños tienen esto muy prominente, se llama el occipucio. Eso hace que cuando ellos duerman estén en una posición donde se cierra la vía respiratoria. Eso va a hacer que estén más predispuestos a atorarse fácilmente. Lo otro es que tienen un cuello corto, muy bien lo muestra este bebé, tiene el cuello súper corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el evento? ¿Cuándo hay que reaccionar? Si el niño está tosiendo, lo dejamos toser y lo animamos a toser. Lo podemos incluso poner boca abajo y le podemos dar un par de palmas, ya está. Va a toser y ese es el mecanismo con el cual se está defendiendo. El niño no llora o llora sin ruido, digamoslo así. Es un llanto sin ruido. Se pone morado y no logra toser. No tose. Incluso a veces hacen como que les entra airecito, pero no pueden, hay algo que les está impidiendo, obviamente, respirar. Lo vamos a poner de esta manera, abriendo los dedos con el fin de no terminar de obstruir ese cuello corto al que estamos hablando. Y tapándole el cuello, obviamente. Es en realidad sosteniendo de los hombros y lo estiramos. Este bebé resultó pequeño, pero pues digamos que un bebé más grande puede ir acá y sus piernas van a caer. Lo primero que vamos a hacer es con el talón de la mano, le llamo yo, esta área. Esta parte de acá. Vamos a dar cinco golpes secos. ¿Sí? Uno, entre las escápulas, digamos las paletas, le llamamos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Enseguida vamos a tomarlo nuevamente, pero al revés, con el otro brazo. Sostenemos la cabeza con los dedos, olvidamos el tema de la nuca. Va a tener sus piernas caídas igual. Y en una línea media, acá una línea imaginaria entre las tetillas, le vamos a hacer con estos dos dedos, cinco presiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué tan fuerte? Dos centímetros tiene que disminuir el tórax. Sí, esa parte es delicada, ¿no? Es decir, si le hacemos un poco más duro, también hay riesgo de hacerle daño al bebé. Sí, pero en este momento está primando la vida y la intención es desatorado a como de lugar. Yo sé que es puntualmente, digamos, para uno muy angustiante, pero es probable que con la angustia que tenemos lo vayamos a hacer tan fuerte como es necesario. ¿Ok? Pero entonces es el sitio anatómicamente, en una línea imaginaria, que una las dos tetillas. Ahí, en la mitad, se llama esternón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuevamente, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? Seis veces, cinco veces, las que sean necesarias. Si el niño definitivamente, por el cese de la respiración, entra en paro, o sea, ya no respira, evalúo cinco veces, no respira, no responde, no llora, sigue morado, no respira. Vamos a entrar en otro ciclo llamado... ¿Cuánto tiempo, Catalina, puede pasar ahí? Mira, los niños resisten un montón. O sea, los niños resisten un montón. Uno dice a un adulto, rapidito, pero los niños son ahí, 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 ahí. Qué fuertes, ¿no? Sí, son fuertes. Puede ser, no puede dar, yo creo, o sea, exagerando, qué sé yo, cinco minutos y nada, hasta que lo desatoremos. Lo otro que podemos hacer es el avance para intentar arrastrar y traer lo que está obstruyendo la vía aérea, pero eso debemos hacerlo, digamos, un poco más con entrenamiento. Es mirar la vía respiratoria, como son cabezones, la intención es echar hacia atrás la cabeza. Pero ahí nos acostamos en una, o en las piernas de nosotros, o en la cama. Digamos que en la cama, en el piso, en una superficie plana, completamente plana. Y la idea es mirar si logramos ver con una linterna, lo que sea, a ver si esta lo logramos visualizar. No lo logramos visualizar, vamos a empezar otro ciclo que es llamado reanimación pediátrica. ¿Qué sería? Entonces, esto es otro tema, bueno, porque lo que ocasionó esa obstrucción fue paro, pero hay otras causas de paro. Bueno, pero esto es ya, digamos, común para todas las causas de paro. Entonces, lo mismo, es la línea que unió estas dos tetillas, ahí en el esternón vamos a empezar a hacer según el tamaño. Este chiquito le podríamos hacer con dos deditos. Un chiquito más grande de seis meses, ocho meses, con los dos deditos encima. Y un chico más grande, trece, once, doce, con la mano en el pecho, pues porque su tórax ha aumentado de tamaño. Y la idea es hacer cinco, perdón, quince y dos ventilaciones. Y las vamos a hacer abriendo la vía respiratoria, o sea, echando para atrás un poquito la cabeza y haciendo, no hay que, no, porque podemos también ocasionar un neumotor, o sea, un problema en el cuerpo. Sí, un problema adicional. Exacto. Entonces, solamente con el aire que tenemos en los labios vamos a hacer, una vez y otra vez. Y volvemos, quince, uno, dos. En realidad, esto varía. Entonces, esto, si son dos reanimadores, vamos a hacer quince, dos. Si son un solo reanimador, treinta, dos. Entonces, nada, yo les digo a los papás, grábense, vamos a hacer quince, compresiones y dos ventilaciones. Y vamos llamando a la ambulancia. Eso es otra cosa importante. Si no lo legramos de saturar, hay que llamar a la ambulancia. Bueno, yo quiero, aprovechando que tenemos, que estamos haciendo este ejercicio acá, y sé que hay mucha gente que se nos viene conectando minuto a minuto a la señal en vivo de Canal Capital a través de la televisión, pero también a través de nuestras plataformas digitales, que expliquemos nuevamente las dos maniobras más importantes. Cuando está el bebé o el niño boca abajo y luego la otra cuando se le hace acá este ejercicio, que son, diría yo, como las más importantes y las que primero tenemos que hacer. Bueno, estamos hablando de un niño pequeño. Sí. Se me había olvidado decirte. Esta es la salvedad de un niño pequeño, de un niño que no camina. Si el niño se puede poner de pie, la maniobra cambia y la vamos a hacer ahorita. Ah, listo. Entonces, un niño pequeño, vamos a abrir los dedos y a tratar de mantener libre la parte del cuello y la parte de adelante para no obstruir más la vía respiratoria. Vamos a dejar colgar las piernas y a darle cinco palmadas secas con el talón de la mano entre las escápulas o paletas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Enseguida, con las manos, la mano completamente. Ojo que es con esta parte. Es importante eso porque la palmadita nosotros estamos acostumbrados a darle así. No, eso no funciona. Acá vamos a hacer un poquito fuertes con la maniobra para que tenga efecto, que es desaturarlo lo más pronto posible. Vamos a abrir la mano y a colocar la cabeza en la mano abierta. Las piernas van a caer y en esta línea imaginaria que junta las dos tetillas, ahí queda el esternón. Con dos dedos vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son compresiones de pecho fuertes y vigorosas. Bien. Y volvemos. Uno, dos. Esto se hace hasta que se logre saturar o hasta que el niño en realidad continúe sin respiración, sin llorar o morar. Bien. Esto es el caso que tú nos hacías la claridad que el niño no camine. Cuando ya el niño está un poco más grande, de cuatro años, cinco años, tres años. Y lo vemos. Generalmente se llevan las manos al cuerpo. No respira, no tose, no llora, está morado. Entonces vamos a hacer un cierre, ¿sí? La idea es que hagamos puño y con la otra mano se asegure, ¿sí? Se le dé fuerza para que podamos con ese puño hacer una flexión aquí en el pecho, digamos que aquí debajo. En el pecho, no estómago, en el pecho. Entre el pecho y el estómago. En realidad, podríamos hacerla ahorita para que la gente vea específicamente dónde es. Y hacemos, es inmediato, digamos, es rápida. Una presión. ¡Hú! Lo que más, digamos, aquí sí lo que más duro se pueda. Porque la intención es tratar de sacarlo con ese aire que estamos también expulsando de la cavidad de los pulmones. Muy bien. Bien, Catalina. Creo que nos quedó bastante claro cuáles son esas dos maniobras más importantes. ¿Qué es lo clave aquí, lo fundamental, verdad? Esos primeros auxilios que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que hacer cuando se nos presenta una situación como esta. Un caso de atoramiento con un bebé, también con un niño. Con un niño porque las señales podrían ser distintas, podrían ser las mismas. La manera de reaccionar también, o la maniobra, es distinta. Vamos a ver qué sigue preguntando la gente en la calle. ¿En qué momento es necesario acudir a un hospital para solicitar información sobre este tema? Bien, entonces, doctora, hicimos esta maniobra y la cosa de pronto vemos que no resultó. El televidente pregunta, ¿en qué momento ya tenemos que salir corriendo al hospital o a la clínica? Mira, te cuento que esto tiene varias indicaciones. Vamos a poner a Linda acá porque la tenemos ahí. Y es que, varias indicaciones y es que uno debe reaccionar antes de llamar, o sea, auxiliar antes de emitir la llamada. ¿Por qué? Porque esto pasa tan rápido y estos primeros minutos de oro, le llamo yo, son tan inmediatos que uno necesita pedir auxilio porque eventualmente si no funciona, el auxilio ya debe estar tramitándose mientras nosotros estamos ejecutando. Pero sí hay que hacer lo más pronto posible la ayuda. Entonces, puedo hacer el tema de intentar desatorar e incluso empezar la animación. Si estoy con alguien, pedirle que llame. Si estoy sola, eventualmente llamo al portero, por favor, una ambulancia, ayúdeme, llamo a un vecino, pero trato de buscar a alguien que me soporte y me ayude en el momento, o sea, lo que más rápido se pueda. Muy bien. Saludo como siempre a la gente que nos sigue a través de Facebook Live. Tengo a Julio César Morales que dice, Bueno, nos saluda en este momento nuestra señal en vivo. Hay una cosa que siempre solemos hacer, que siempre tendemos a hacer, doctora, y es obviamente uno como mamá preocupado reacciona, grita, como lo hizo esta mamá que tú conoces y que nos contabas el caso. Es cierto que cuando uno grita, el bebé se asusta y eso puede ser peor, en el sentido que lo asustamos y se puede tragar el objeto extraño que se metió a la boca. O sea, si lo vemos en una conducta de riesgo, sea que se está metiendo un objeto a la boca, o sea que está al punto de caerse, o sea, lo que sea. O sea, los gritos van a precipitar eso. Cuando uno, él se está de pronto aproximando a una orilla y uno grita, de pronto lo lleva más rápido que brinque. Lo mismo sucede cuando se está atorando. Es probable que si tiene algo, y yo lo asusto, él cree una presión negativa, le llamamos en la medicina, que es como... Y eso, pues termina rápidamente introduciéndose. Entonces, sí hay que tener un poquito de precaución como a la hora de estar alertando. Yo le digo a mi mamá, pero ¿por qué gritas tanto? O sea, es parte de su personalidad, pero de verdad que hay que ser un poco prudente con esto porque puede precipitar. Muy bien, Catarina, gracias. Muchísimas gracias por tus consejos. Quiero que esté muy pendiente de ella en Instagram, es mi mamá pediatra. Si tienen dudas, si tienen temas para proponerle, ella es muy activa en redes sociales y ahí en Instagram la encuentran como mi mamá pediatra para que les aconseje y sobre todo estos temas que tienen que ver con nuestros hijos. La importancia entonces radica en prevenir y estar preparados. Prevenir, preparar nuestra casa, ¿verdad? Con la llegada de nuestros hijos. Ellos no se deben acondicionar a la casa, la casa debe ser condicionada para la llegada de nuestros hijos. Y estar preparados para enfrentar este tipo de casos. Entonces eso lo hemos aprendido el día de hoy. Gracias como siempre por la sintonía. Nos vemos el lunes, el lunes 6 y 30 de la tarde aquí en directo de Canal Capital. ¡Feliz noche!